Los cafetales del municipio de Yatera son testigos de lo que hacen los guantarameros en la actual cosecha. El propósito fundamental es cumplir con el plan técnico que tenemos previsto para este año que son 465 toneladas. De ellas ya hemos vendido en el primer trimestre 125 toneladas, quedan unos pendientes 340 toneladas para lo que resta del año. Creo que con los niveles de café que tenemos en plantación, pensamos que podemos cumplir sin ninguna dificultad. En estos momentos el control de la maduración es aceptable, gracias a la estrategia territorial. Estamos en una situación bastante compleja con la pandemia, pero bueno, los niveles de recogida están atemperados a cada consejo popular y cada centro de gestión. Es decir, que los organismos, los centros de gestión, con el barrio, con los CDR, han organizado un sistema de trabajo que les permita recoger todo el café previsto en esta cosecha. Esta cosecha de café en el municipio de Guantanamero de Yateras no te sienta de dificultades. La situación más difícil está con el tema saco, pero bueno, hemos organizado con materia prima del municipio, a nivel de bodega y cada centro de gestión, de manera que podamos recuperar todos los sacos que entran a las bodegas, a las panaderías, en función de que cada base productiva tenga un nivel de saco y poder organizar la cosecha. Nosotros como empresa, hemos estado, tenemos un nivel de saco, pero bueno, lo estábamos organizando ahí para hacer algunos parles también, para tirar café en la misma medida que se vaya secando por la situación que tenemos con los sacos. Algo alentador es que se logra despulpar el 90% de lo que se recoja a diario, con calidad. Garantía económica para el montañoso municipio, la provincia y el país. Mejía Sosurio, a tiempo.